¿Qué onda amigos de Orbita Rock? Nosotros somos los Petit Fellas Y los estamos invitando el sábado 12 de marzo a las 6 y media en la tarima Tigo Caigan al Festival Stereo Picnic y vivan un mundo distinto Digamos que frente a la expectativa del festival, no hay una mayor a la de superarla del año pasado Creo que la experiencia del Festival Stereo Picnic para uno como banda o como asistente público es bien bonito Es un espacio bien especial de música y de historias y de fiesta Los Petit Fellas nos vamos a encargar de llevar una partecita de esa fiesta al festival De llevarles modos y reflexiones sobre lo que creemos y lo que sentimos Y eso es lo que planeamos compartir en el escenario Creo que el tracklist del disco tiene muchas cosas de las historias mínimas Tiene un par de cosas viejitas y tiene un par de rarezas creativas hechas especialmente para el festival Quisiera ver a Dying and Wood, creo que es otra peli, otra banda diferente a lo que uno está acostumbrado Lo puede sacar uno de contexto y es interesante ver qué está pasando, con qué vienen Es una banda diferente, quisiera ver a Alabama Shakes, me parece que esa nena canta muchísimo Tiene todo el ponche, la banda bien soulera, bien compacta, hay harto ahí para ver Yo tengo tres prioridades, la primera es ir a ver a Las Almas La segunda es ver al otro grupo, que es una banda muy joven y que es muy atrevida Y que seguro le va a aportar ese rock distinto al festival Y por supuesto porque las tripas no lo indican, hay que ir a ver a Snoop Dogg Y a disfrutarse el man en Mood Gracias, gracias 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 por ver el video.